You're a fucking monster from this one Muy buenas a todos, soy ElPayasito y hoy quiero hablar de un tema En que ahora estamos justo en TessSport, en la página de TessSport Como están viendo Quiero hablar de un tema que el otro día estuve en Facebook Un día que jugaba mi equipo de San Martín de Tucumán En este tiempo Justo en TessSport ponen cosas para ver el torno de FIFA Porque están jugando en torno de FIFA Y me llevaba la atención de muchos subnormales Porque no tengo otras palabras de decirle Son subnormales Que empezaron a insultar a los jugadores de FIFA Diciendo que lo único que hacen es rascarse la bola y jugar nomás Y no es así, porque están jugando por plata Están jugando para ver quién es el mejor Después de esta liga yo creo que le van al torneo mundial Digo yo, no sé cómo será Porque la verdad no sé cómo será esto Pero por lo que vi yo, ya van en semifinal En semifinal Y es bueno que TessSport empiece a pasar cosas de juego Porque en Argentina En Argentina no hay un canal que pase de juego En España ustedes vieron que Movistar ahora va a pasar Todo lo que sea, creo que FIFA Creo que Lay of Legendary Creo que Strikecraft Y no sé qué otro juego más que se puede jugar online Va a pasar Este se llama GG Este es de la liga De FIFA Después tenemos este Que se llama Playerone A donde pasan los videojuegos Pasan consolas Pasan De todo un poco Tecnología La última vez que yo lo vi a esto Estaban pasando el torneo del logo Que ya lo habían pasado Pero Ah, gestorne también pasan Y bueno Me ven mucha información Me ven videojuegos Sport Leaje Programas completos Que pueden verlo tranquilamente Que a mí Para mí Me emociona que Que podamos tener en Argentina Ya un canal Oficial 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 De Gamer Porque Antes Creo que Tenopoli En el canal de Tenopolis Pasaban los torneos del logo Si no me equivoco Porque yo no veo Cuando estuve haciendo Zapping Y eso Acá Tenopoli Un lugar donde Hay mucha información Donde A los científicos De acá Lo hacen Surgir Todo eso Pero acá estamos hablando De otra cosa Bueno Eh Vi Vi que ahí también pasaban Pero no mucho Creo que eran Menos de media hora Lo que pasaban Eh Ahora tenemos un canal Que pasa Que pasa Cosas De videojuego Que eso me gusta a mí Pero hay gente estúpida Que entra Y empieza a insultar A los jugadores Empieza a insultar Al que le pone algo Que eso me calentó a mí Y yo le dije Para que lo ven Si no le gusta Sobre toda la razón Ustedes Ustedes tienen su Su cosa de ver Y no ver Es un punto hecho Israelista Un subnormal Entra a insultar Normal a la gente Diciendo Ah sos manco Ah sos esto Eh No No entiendes El tipo de gente Que entra Estamos Hablando Viendo un coso De videojuego Y vengo Un chabón de la nada Y te empieza a insultar Así Y vos Que es con cara What Y Que le pasa A este boludito O Lo paró O los padres Son hermanos O No sé Que onda Pero No sé Me sentí Muy tocado En ese sentido Que venga A insultar Así de la nada Que insulte A los jugadores A los jugadores Que bien Puedes entrar No No insulté Si no te gusta No lo veas Tizepor Lo hace de onda Pase de videojuego Acá en argentino O en cualquier otro lado del mundo Eh Porque este es un carnal Internacional Tizepor Internacional No solo en argentina Pase esto Pero me gusta Que pase esto Me gusta Ver Ver a varios jugando Viendo a club Porque es club De primera división Del fútbol argentino Como argentinos Juniors Rosario Central Eh Que estén Viendo a vagos Para Llegarlos a jugar Porque hayan salido Últimos acá Estos nos clasifican Los cuatro Estos clasificaron Creo que quedaron Cuatro No me acuerdo Bien Y eso es lo güero Que podemos ver Podemos ver Gamer ahora Podemos ver Prender la tele Si güero Tengo ganas de ver algo Uh Mirá el programa Paspa Cuatro minutos Ah Pensaba que iba Iba un poco Iba un poco más Bueno Eh Eso es lo que voy yo Que no Esa gente Entra a insultar Así de la nada Que no sabe por qué Eh Ven Ponemos videojuego Está muy buena La página del Desaford Ya he puesto esto Esperen que me va a tardar Un rato Porque estoy Eh Así se ve El Ultra Fighter Dos En Twitch En primera persona Eh Tapiole Eso Que pasen Esas cosas Bueno Este es de videojuegos Vuelvo Vamos para atrás Hay muchas más Eh Spore Esta es la página Esta es la página Que pueden verla Entre todo Eh Esta es Spore Eh Después tienen O me llegó Un mensaje Ahí Eh Coso Eh Tengo tecnología Cosmos Cosplay Uy Cosplay Eso me gusta A mí Cosplay 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 en Madrid Cosplay en León Y muchos más Yo sigo alguna cosplay De acá De Argentina Que fui a algunos eventos Eventos De anime Que ahora No sé si en abril A ver Con el El primero de abril Y el dos de abril Hay un evento Que puede ser que vaya Que puede ser que vaya Estaba preguntando Y Vea que dice Evento Entrevista Ranking No sé Que es el ranking No sé No lo vi Lo mejor Lo mejor es SGO Lo de Logstar El uno Versus uno Y muchas cosas así ¿Visto? Y eso me gusta A mí Me atrae Ver cosas Gamer Acá en Argentina Que casi No hay mucho Porque verdad Donde yo vivo En Tucumán Los eventos Que están haciendo ahora Son más grandes Porque yo antes Cuando iba Dale Tres años atrás Pues yo en el 2010 Empecé a hacer así De ir eventos Hace tres años atrás No, no, no ¿Qué tres años? Cuatro años creo O cinco Bueno, entre cuatro y cinco No me acuerdo bien Eran chicos Los eventos No eran Tan masivos Sí Iba mucha gente Iba mucho vestido De cosplay Todo lo que ustedes quieran Pero Acá no Como que No cerraba No, no ¿Cómo le puedo decir? Que Que el otaku O el gamer No salía a la calle A decir Sí, sí, sí Soy gamer Soy otaku Porque si no Siempre estaban Los boludos Que te insultaban O siempre decían Ah, pero ese es Cosa de chiquito O ese es Cosa de bebé Que bla bla La verdad Yo en el 2010 Me destapé Dije Sí Soy gamer oficial Me gusta ese otaku Me gusta esto Me gusta aquello Está bien Algunos amigos Me dejaron de hablar Otros no Que Me importa de más ni menos Soy antisocial Así nomás lo digo Sí me posé millones de amigos Pero millones de amigos Yo soy antisocial En todo sentido Soy muy antisocial Y bueno Así fui perdiendo Amigos Y me fui Así nuevas amistades Estoy grabando Esto ahora Más tarde Quiero ir a jugar Pokémon GO Uy Encima me olvidé El teléfono ¿Dónde carajo Me olvidé el teléfono? Bueno Después lo busco Más tarde Quiero ir a jugar Pokémon GO Porque está la nueva generación Me gustaría hacer un video Pero no tengo con qué grabar Porque la cámara Grabadora que teníamos La filmadora Se rompió No sé qué habrán hecho De mi familia Una no es mía Es algo normal Bueno Creo que lo vamos a dejar por acá No Espera Que estén 10 minutos Y ahí lo voy a parar ¿Qué más puedo decir? Bueno Vamos abriendo esto Voy abriendo esto Vamos a dejar ahí nomás Bueno Este es mi Twitter Si quieren pasar ustedes Que no hay problema Acá pasó todo el contenido Algunas veces Tienen Mi Instagram Y mi Facebook Y acá tiene mi canal de YouTube Que ahora lo muestro Ahí está mi canal Mi canal de YouTube Gracias a las 112 y su grito Bueno Acá tienen páginas de Facebook Que pueden verla Tranquilamente Así que así Tengo el ojo Por eso no puse la cámara Si no la ponía tranquilamente Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Y lo vamos a ver En el próximo video Después de mi descripción Les dejo todo esto Mi Twitter Mi Facebook Mi Instagram También lo voy a dejar En mi Snapchat Así que lo vemos Hasta la próxima Adiós Adiós